Ok, chamacos, ahora vamos a repetir todos juntos ¿Eso qué dice? En la escuela, en el trabajo, vamos todos a leer Allá arriba y aquí abajo, vamos todos a leer En la escuela, en el trabajo, vamos todos a leer Allá arriba y aquí abajo, vamos todos a leer Aunque sea una vez al año, vamos todos a leer Concentrados en el baño, vamos todos a leer Si tienes dolor de panza, vamos todos a leer Si no sabes ni qué traza, vamos todos a leer Si eres gordo o eres flaco, vamos todos a leer Si eres fresa o eres naco, vamos todos a leer No importa tu sexo o tu condición social Dicen que leyendo se te quita lo animal Ya te veo bien triste, le echa la imaginación Ya no sufra, se abre un libro del rincón Si eres pobre o eres rico, vamos todos a leer Si eres grande o eres chico, vamos todos a leer Si tu novia no te pega, vamos todos a leer Pues la lectura te consuela, vamos todos a leer Si te dicen que eres burro, vamos todos a leer Aunque sea de puro churro, vamos todos a leer Es muy bueno a toda hora, vamos todos a leer De Campeche hasta Sonora, vamos todos a leer No importa tu sexo o tu condición social Dicen que leyendo se te quita lo animal Ya te veo bien triste, le echa la imaginación Ya no sufra, se abre un libro del rincón Un libro del rincón Un libro del rincón Un libro del rincón Ok chamacos, ahora vamos a repetir todos juntos Eso que dice En la escuela, en el trabajo, vamos todos a leer Allá arriba y aquí abajo, vamos todos a leer De la escuela, en el trabajo, vamos todos a leer Allá arriba y aquí abajo, vamos todos a leer Aunque sea una vez al año, vamos todos a leer Concentrados en el baño, vamos todos a leer Si tienes dolor de panza, vamos todos a leer Si no sabes ni qué traza, vamos todos a leer Si eres gordo o eres flaco, vamos todos a leer Si eres fresa o eres naco, vamos todos a leer No importa tu sexo o tu condición social Dicen que leyendo se te quita lo animal Ya te veo bien triste, le echa la imaginación Y en su frase abre un libro del rincón Si eres pobre o eres rico, vamos todos a leer Si eres grande o eres chico, vamos todos a leer Si tu novia no te pela, vamos todos a leer Pues la lectura te consuela, vamos todos a leer Si te dicen que eres burro, vamos todos a leer Aunque sea de puro churro, vamos todos a leer Es muy bueno a toda hora, vamos todos a leer De Campeche hasta Sonora, vamos todos a leer No importa tu sexo o tu condición social Dicen que leyendo se te quita lo animal Ya te veo bien triste, le echa la imaginación Y en su frase abre un libro del rincón Un libro del rincón Un libro del rincón Un libro del rincón Para, para, para Ok, chamacos, ahora vamos a repetir todos juntos ¿Eso qué dice? Dile escuela en el tránsito